¿Quieres notar? Hoy nos vamos con este maravilloso punto Se llama María que iba en el mar Suena Se llama María que iba en el mar En el viaje de María Salga María que iba en el mar Toda hora se dormía Salga María que iba en el mar Toda hora se dormía Salga María que iba en el mar La tormenta se dormía Ay, Salga María que iba en el mar 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 Ay, Salga María que iba en el mar